Porque yo no tengo que me de un consuelo Ni tampoco tengo que me de dinero Porque en la vida tengo lo que quiero Porque a la vida me entrego entero Y porque tengo en casa lo que yo más quiero Tengo la comida y el mejor momento Tengo mil amigas que me dan sus besos Todas sus caricias y su cuerpo entero El amor, el amor, el amor El amor, el amor, el amor ¡Ay! Y te viene así, amiguita Porque yo no tengo que me de un consuelo Ni tampoco tengo que me de dinero Porque en la vida tengo lo que quiero Porque a la vida me le entrego entero Y porque tengo en casa lo que yo más quiero Tengo la comida y el mejor momento Tengo mil amigas que me dan sus besos Todas sus caricias y su cuerpo entero El amor, el amor, el amor El amor, el amor, el amor ¡Ay! Y te viene así, amiguita Que yo no tengo nada Pero mucho amor, amor ¡Ay! Y te viene así, amiguita El amor, el amor, el amor Y se dijo que sí, amiguita Que yo no tengo nada, pero mucho amor Amor, 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 amor